Este viernes vamos a estar en American Show con mi amigo Chris y todo el programa. Un beso. Explota la pantalla con quién? Explota la pantalla con los Ávila, Lissaurio y todos los invitados. ¿Cómo dice un poquito? Te amo hasta la eternidad, te amo. No te lo pierdas, los Ávila en vivo en American Show.